Restricción de circulación, Carolina y Sergio, eso están pidiendo las autoridades provinciales. ¿Qué se busca con esto? Que se reduzca al 50% la circulación y el movimiento de un municipio al otro. Habló la ministra de Salud, Roxana Chala, y esto explicaba sobre las medidas. Bueno, desde Salud hemos planteado, primero hemos presentado el escenario epidemiológico de estos últimos días. ¿Cómo han ido aumentando los casos? ¿Dónde han sido los lugares de mayor cantidad de casos? ¿Y cuáles son las estrategias de salud implementadas? Y a su vez hemos pedido, hemos hecho un pedido importante al COE, que necesitamos la disminución de la circulación de las personas. Sabemos que la medida más costo afectiva es el aislamiento total, sabemos que eso es lo ideal. Lo posible, lo real, lo plantearon los intendentes. Nosotros pedimos acá la disminución de la circulación de las personas. Sabemos que el virus circula con las personas, entonces hemos pedido que la estrategia la tomen entre los intendentes, que tienen poder de policía, de controlar, de ver y de hacer cumplir las medidas. Entonces, por un lado, la disminución de la circulación de las personas se ha pedido. Por otro lado, también hemos pedido el control, profundizar todos los controles para el cumplimiento de las medidas en todos los lugares. ¿A qué fase habría que volver? No hemos hablado de fase, nosotros solamente decimos las recomendaciones, que lo que necesita salud hoy, disminuir la circulación de las personas. Por eso apelamos a los intendentes que los gobiernos locales son los más importantes para hacer cumplir las medidas. Sobre todo el gran San Miguel de Tucumán, el que nos preocupa, donde tenemos el 85% de los contagios. Entonces, debemos ser muy estrictos con el cumplimiento de las medidas. Gracias. 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 Gracias.